...expresando ideas geniales. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Tato. Todo bien, todo bien. Una tarde muy emotiva. Desde el acto que realmente fue con muchas lágrimas y bueno, el nunca más. Nunca más, tal cual, como vos lo dijiste. Recién charlaba con Ricardo Alessandro y se está queriendo imponer otra idea. ¿Qué pensás? Vos que sos joven, quieres un pensamiento distinto. Y yo pienso que, como bien dijo Ludmila, es algo que no hay que dejar pasar, que no hay que dejar que pase lo que ya pasó. Porque por algo todos estamos diciendo nunca más, por algo hay que hacer justicia por la gente que ya no está. Todavía estamos esperando que la gente se sepa dónde están los cuerpos y la verdad es que no... como joven me parece que hay que recordar la historia argentina. No olvidarse. No olvidarse jamás de eso. ¿Te contás un poquito el...? Bueno, acá el mural está obviamente la temática. Estuvimos haciendo también que la gente colabore, porque bueno, esto también se trata de la identidad, pusimos los dedos de cada uno, manos, cada uno también expresó cómo lo... lo que le parece, lo que lo representa. Allá están las abuelas, están como yendo al Congreso, en plena lucha, y una abuela se para a ver el mural y todavía falta terminar igual. Así que después van a tener que hacer otra nota, venir. Así que... y bueno, nada, la mano de la lucha, porque si bien también esto, la lucha también es de las mujeres, eso también me parece muy bien recalcarlo, porque... también se trata de eso. Lamentablemente no más. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, el pañuelo representativo. Y bueno, para mí es muy emotivo realmente estar haciendo esto. Me gusta la frase, los lápices siguen escribiendo. Sí. Muy buena. Muy linda. No sé quién la escribió, porque como estuvimos muy... se juntaron todos y no vi bien, pero me gusta mucho que se pongan a participar, porque yo lo hago para todos también. Así que... Bueno. Lara, gracias. No, gracias a ustedes. Felicitación. Muchas gracias.